Canal CNC, Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio Público de Salud Departamental reportó en las últimas horas 8 casos positivos para COVID-19 en el Cesar, 4 en Codazzi, 2 en San Diego, 1 en Bosconia y 1 en Valledupar, para un total de 70 personas contagiadas en el departamento, 35 de estos pacientes ya se han recuperado, 9 han fallecido, 4 están hospitalizados, 1 de ellos permanece en UCI y 21 están aislados en su casa. Profesionales de la salud de la clínica Erasmo hicieron un plantón en las instalaciones del centro asistencial para exigir el pago de la deuda por parte de las EPS que en el Cesar asciende a un billón de pesos. Todos los trabajadores de salud estamos ahorita en un estado de indefección, no tenemos dinero para cubrir nuestros deberes, tanto de la empresa como personales. Entonces es una exigencia de que el gobierno haga cumplir su autoridad con las EPS y con todas las diversas aseguradoras que hay en el país. Nosotros creemos que está cerca del billón de pesos la deuda de varios años con todos los trabajadores del sector salud. La EPS de Usacawi explicó por qué no se unió a la solicitud de las demás clínicas de Valledupar e indicaron que seguirán atendiendo pacientes con patologías respiratorias, incluidas el COVID-19. Es una atención diferencial, la población que nosotros atendemos se encuentra en la serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es nuestro deber, nuestra obligación, pues atender a esta población, ya que se trata de población muy vulnerable. Por toda esa problemática en salud, es que nace de Usacawi EPS y las EPS indígenas que existen hoy en el departamento. Gustavo Andrés Simanca, quien es señalado de asesinar a una menor de 12 años en un corregimiento de Chiriguaná, aceptó su responsabilidad en el crimen ante un juez de control de garantías y señaló que manoseó a la menor en sus partes sin. El togado lo envió a prisión por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Autoridades, investigan los móviles del doble homicidio en Chimichagua. Hechos ocurridos la tarde de este lunes. Cabe anotar que durante la época de confinamiento, se han registrado seis asesinatos en esta municipalidad. La empresa de servicios públicos en Dupar, con el apoyo de un carro tanque, llevó agua a la urbanización Los Guayacanes en Valledupar y al corregimiento de Aguas Blancas, los cuales sufrían de deficiencia del preciado líquido. En el corregimiento de Aguas Blancas, entregando cerca de 24 mil litros de agua a esa comunidad que viene padeciendo con una escasez en el servicio de agua potable. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. El Laboratorio Público de Salud Departamental reportó en las últimas horas ocho casos positivos para COVID-19 en el Cesar, cuatro en Codasi, dos en San Diego, uno en Bosconia y uno en Valledupar, para un total de 70 personas contagiadas en el departamento. 35 de estos pacientes ya se han recuperado, nueve han fallecido, cuatro están hospitalizados, uno de ellos permanece en UCI y 21 están aislados en su casa. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes ubicados en el municipio de Chiriguaná, Cesar, en compañía de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia y Grupo Gaula, lograron la ubicación de una persona a la cual es señalada de atentar contra la vida de una niña de 12 años de edad. Bueno, señor Gustavo Andrés Simán Cagón, en este momento está capturado por el delito de feminicidio agravado, acceso carnal violento, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, todo lo que diga es el acto obligado en su contra, que tiene derecho a que le comunique a un familiar de su captura, en este caso a quien quiere que se le comunique, a su mamá. Tiene derecho a un abogado, si no tiene la Defensoría Pública le señalará un oficio, dudas, inquietudes, bueno... El hecho delictivo inicia en el momento que los familiares de la menor informan a los uniformados que su hija se encontraba desaprecida y luego de hacer una búsqueda por el corregimiento de la sierra donde residen, no saben de su paradero. El día 30 de abril se tuvo conocimiento que en horas de la tarde había desaparecido en el municipio de Chiriguaná, exactamente en el corregimiento La Sierrita, una menor de 12 años. Se dispuso de forma inmediata de una comisión integrada por investigación criminal, inteligencia y el gaula, a fin de confrontar y verificar esta situación. Teniendo presente esta información con el grupo policial de diferentes especialidades, se inician las labores de búsqueda mediante aportes de fuentes humanas y entrevistas a 13 moradores de la zona, con el fin de encontrar algunos elementos que puedan ayudar con la ubicación de la menor. Se estableció una línea de tiempo y se pudo conocer de que la última persona que estuvo con la menor había sido un vecino quien estaba enseñando, manifiestan a la menor a conducir motocicleta. El dato crea un hilo conductor del caso registrado, por lo cual se desplazan los uniformados hasta la dirección entregada para identificar al hombre señalado. El día de ayer se despide y se materializa la orden judicial por la cual se captura a la persona que está como indiciada como el posible autor del hecho donde desaparece, abusa sensualmente y finalmente le quita la vida a una menor de 12 años. Esta persona ha sido dejada a disposición de la Fiscalía Cuarta y actualmente está siendo presentada ante el juez de control de garantías para la legalización de su captura. Es así como la primera pista por parte de un habitante del caserío, el cual manifiesta que le había visto con un hombre en una motocicleta aparentemente enseñándola a conducir y que éste sería vecino de ella. En la línea de tiempo se logró establecer, recaudar 13 testimonios, al igual que la inspección del lugar de los hechos donde se pudieron recolectar las pruebas que son el acervo probatorio para esta judicialización. Los testimonios coinciden en que esta persona había sido la última con la cual la niña había estado donde estaba enseñándola a conducir motocicleta y posteriormente desaparece. El victimario y su familia fueron trasladados por medida de seguridad al municipio de Curumaní con el fin de evitar una reacción violenta de la misma comunidad hacia ellos. La institución de manera preventiva saca a esta persona del municipio al igual que su familia. Finalmente, el Juzgado Primero Promisco Municipal con función de control de garantías de Chiriguaná adelantó en audiencia virtual las indagaciones sobre este sujeto, quien se allanó a los cargos, por lo cual se emitió la medida de aseguramiento intramural por los delitos anteriormente mencionados. Se está llevando a cabo un acompañamiento directo en el corregimiento de la sierrita y en el municipio con infancia y adolescencia precisamente para prevenir estos hechos. En Chimichagua la población está temorizada y no es para menos, por lo que en las últimas 48 horas tres personas fueron asesinadas. El último hecho de sangre se presentó este lunes alrededor de las 5 y 30 de la tarde cuando fueron encontrados muertos dos personas quienes, según el alcalde Celso Moreno, habían salido a comprar un cerdo y en el camino, desconocidos lo balearon. Las víctimas del crimen fueron identificadas como Daniel Alfonso Aranza Jiménez, un pensionado del ejército y quien administraba varios negocios en esa población. La otra persona es Orgeleonardo de Lima Camargo, quien se dedicaba a la venta de rifas. Los cuerpos fueron encontrados boca abajo en la vía que lleva la vereda a La Victoria y fueron las personas que a esa hora se movilizaban por la zona las que dieron aviso a las autoridades. Estas dos muertes tienen en alerta a los pobladores así como a las autoridades, toda vez que se suman al asesinato el pasado domingo de Ramiro Viloria Mejía, de 39 años de edad, quien caminaba por la calle en horas de la madrugada cuando se topó con un desconocido que lo acribilló. En lo que va del año en el municipio se han registrado seis homicidios, por lo que las autoridades realizaron en el día de hoy un consejo de seguridad para tomar medidas, toda vez que ni la cuarentena ha parado los asesinatos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319-300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. Un vendedor de embutido falleció en un accidente de tránsito, caso sucedido en jurisdicción del municipio Bosconia Cesar, exactamente en el kilómetro 64 más 400 metros. Se trata de Luis Carlos Ortiz Caicedo, de 44 años, el cual se movilizaba en una moto marca Suzuki AX4 color negro, en sentido vial sur-norte. Se distrajo y colisionó de frente con una baranda de seguridad, muriendo de manera instantánea en el sitio. La comunidad, al percatarse de lo sucedido, trató de auxiliar a Ortiz Caicedo, pero este ya no estaba con signos vitales. Ante este hecho, la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar hizo una inspección al cadáver y lo llevó a Medicina Legal de Bayupar para la necropsia de rigor. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. ¡Vamos por más! La Balleratón Solidaria continúa. Gracias a las empresas públicas y privadas, congresistas, diputados, concejales, artistas y ciudadanía en general por su vinculación activa. ¡Pero esto continúa! ¡Ayúdanos a ayudar! Lleva tu donación en especie al CAS Simón Bolívar, a la Catedral del Santo Exiomo o a la parroquia más cercana. O haz tu aporte en efectivo a la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 523-00003-82, a nombre de la Pastoral Social de Valledupar, Alcaldía de Valledupar y Gran Alianza de Medios. Unidos, somos más fuertes. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572, o comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319, 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de Fenalco. El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. Compra con responsabilidad. Acata el pico y cédula y denuncia a los especuladores. La Alcaldía de Valledupar ha dispuesto líneas telefónicas para que denuncies a quienes abusan con los precios. Alcaldía de Valledupar, estamos poniendo orden. Luego que la mayoría de las clínicas del Departamento del Cesar solicitaran mediante un comunicado el pago millonario que tienen las EPS, trabajadores de la salud de la Clínica Erasmo realizaron un plantón para exigir la cancelación de la deuda. Nosotros lo que estamos exigiendo es que nos cancelen lo que hemos trabajado. No es una petición solo de la Clínica Erasmo, es una petición de todas las clínicas y trabajadores, porque no son solo las clínicas, odontólogos, laboratorios clínicos, todos los trabajadores de salud, estamos ahorita en un estado de de indefección. No tenemos dinero para cubrir nuestros deberes, tanto de la empresa como personales. Entonces es una exigencia que el gobierno haga cumplir su autoridad con las EPS y con todas las diversas aseguradoras que hay en el país. Y hasta el momento, estamos en el mes de mayo, ya después de tres meses de epidemia del COVID en el país, y estamos todavía exigiendo que nos paguen lo que ya hemos trabajado para poder atender los pacientes con COVID. Porque es que el problema no es que no queramos atender los pacientes del COVID. nosotros queremos cumplir nuestra misión, pero no tenemos las condiciones para soportar más, porque ya hemos hecho inversiones y todas las entidades de control pueden entrar a las clínicas. Hemos hecho inversiones cuantiosas para dotar a nuestros trabajadores y adecuar las clínicas. Pero los recursos se nos agotaron y no tenemos cómo seguir comprando más elementos de protección a nuestros trabajadores. Y esa es la razón por la cual nosotros no vamos a exponer a nuestros trabajadores si no tenemos las condiciones mínimas para poder atender esta epidemia que tantas muertes ha causado dentro del sector salud en todos los países, teniendo buenos equipos. Nosotros hemos hecho unos estimados dentro del departamento del Cesar que no son oficiales, obviamente porque eso lo hemos dentro de nuestro grupo de trabajo de diferentes clínicas y prestadores de servicios de salud. nosotros creemos que está cerca del billón de pesos la deuda de varios años con todos los trabajadores del sector salud. Estoy sumando tanto el sector público como privado, no solo clínicas, sino odontólogos, laboratorios clínicos, laboratorios de radiología, en fin, todos los prestadores de salud del sector aquí en el Cesar. Las demás IPS de Baydupar se unirán a esta inconformidad en los próximos días y también harán un plantón en las instalaciones de cada centro asistencial. Nosotros acordamos que va a haber plantones en todas las clínicas, empezamos nosotros, pero esto va a ser diario en todas las clínicas hasta que tengamos una respuesta satisfactoria y responsable, porque es que lo que ha ocurrido hasta ahora es una irresponsabilidad del sector público, puesto que ni las instancias nacionales ni las departamentales han actuado con la debida premura que amerita la atención de esta epidemia. Luego que la mayoría de las IPS insinuara que si las EPS no les cancela las millonarias deudas que tienen pendientes, no atenderían a partir del próximo 12 de mayo pacientes con patologías respiratorias, incluidas COVID-19, la IPS de Usakawi dio un parte de tranquilidad a sus usuarios y explicó el motivo que los llevará a seguir prestando los servicios de salud, que en su mayoría es la comunidad indígena del Cesar y la Guajira. No es que estemos apartados, es lógico que nosotros estamos dentro del medio de la salud, pues esta es una empresa de la Asociación de Cabildo Indígena del Cesar y Guajira, donde están incluidos varios pueblos, Cogui, Huigua y Yucpa, en el caso de la IPS, pues es una atención diferencial, la población que nosotros atendemos se encuentra en la Serranía del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta, son equipos extramurales, interdisciplinarios que se encuentran en zona y pues nosotros nos toca, es nuestro deber, nuestra obligación pues atender a esta población, ya que se trata de población muy vulnerable. Este es un proceso social, es un proceso sin ánimo de lucro de los pueblos indígenas y esa es nuestra obligación. Por toda esa problemática en salud, es que nace Usacabi EPS y las IPS indígenas que existen hoy en el departamento, por haber sufrido digamos toda esa mala atención y esos malos manejos que se dan en el sector salud, por eso la iniciativa de las autoridades indígenas fue crear estas empresas para poder salvaguardar los intereses y en este caso el derecho a la salud que tienen todos los colombianos. Usacabi EPS es una empresa que tiene 18 años de estar prestando servicios de salud de excelente calidad con un gran sentido social y humanitario con el objetivo principal de buscar siempre el bienestar de las poblaciones indígenas y menos favorecidas. El sector salud pues ha sufrido un ha sufrido muchos problemas ha tenido inconvenientes financieros y pues no somos ajenos a esta situación pero yo creo que en este tema pues toda la verdad no se ha dicho yo considero que el el sistema si funciona claro que el sistema funciona y es igual para todas independientemente de que sea una EPS indígena o sea una EPS no indígena la obligación es la misma para toda la población entonces yo creo que esto depende más del manejo interno que se da en el tema de contratación en el tema de atención son cuestiones ya que se salen digamos de 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 ese de ese tema legal pues la crisis está se da es por otros factores diferentes al sistema de salud como tal mientras realizaba una diligencia en una empresa de giros en el municipio de la Jagua y Brico una adulta mayor arremetió contra una mujer que le indicó que debe usar el tapabocas para evitar la propagación del COVID-19 tal y como lo estipuló el Ministerio de Salud y Protección dentro de las estrategias que implementó el gobierno nacional para la contención del virus ¿Por qué está sin tapabocas? ¿Cuál es la verdad tuya? ¿Qué es mi tapabocas sin tapabocas? ¿Qué es mi taca tuya? ¿Qué me va a poner con las redes? ¿Qué me va a poner con las redes? ¿Qué me va a poner con las redes? ¿Qué es mi taca? Este acto bochornoso además de dar un mal ejemplo a la sociedad ayuda a la expansión del coronavirus es de recordar que en este municipio que hace parte del Corredor Minero cuenta con un caso positivo de COVID-19 de los 70 que tiene el Departamento del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. La empresa de servicios públicos en Dupar, con el apoyo de un carro tanque, llevó agua a la urbanización Los Guayacanes en Valledupar y al corregimiento de aguas blancas, los cuales sufrían de deficiencia del preciado líquido. Nos encontramos en la urbanización Los Guayacanes. Hemos atendido una deficiencia en el servicio, a lo cual acudimos con el departamento técnico a suministrar agua potable en carro tanque. Nosotros hemos identificado una tubería en la cual se presume una obstrucción, la cual se encuentra en la 44 con la entrada a la avenida Emiliano Zuleta, la cual intervenimos en el día de ayer y estamos prontos a culminar las obras de mejoramiento de presión en este sector. Ya en varias ocasiones nos han enviado carro tanque, gracias a Dios nos ha ayudado a solucionar momentáneamente el problema. Sí me parece buena la gestión, está aquí el gerente, el ingeniero, nos están dando soluciones y respuestas. Es muy bueno que el gerente esté apersonándose de esto. Necesitamos solución, o sea, tenemos muchos niños, muchos ancianos, somos muchas personas, muchas familias. Ayer estuve a las afueras del conjunto y me di cuenta que sí hay un arreglo, pero necesitamos ese arreglo lo más pronto. Asimismo, de manera articulada con la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, estuvimos hoy en el corregimiento de Aguas Blancas, entregando cerca de 24.000 litros de agua a esa comunidad que viene padeciendo con una escasez en el servicio de agua potable. Estamos nosotros siempre prestos a colaborarle a la comunidad, decirle que no están solos y que tengan la paciencia, ahí estaremos siempre que lo requieran. ¡Vamos por más! La Balleratón Solidaria continúa, gracias a las empresas públicas y privadas, congresistas, diputados, concejales, artistas y ciudadanía en general, por su vinculación activa. ¡Pero esto continúa! ¡Ayúdanos a ayudar! Lleva tu donación en especie al CAS Simón Bolívar, a la Catedral del Santo Exeomo, o a la parroquia más cercana, o haz tu aporte en efectivo a la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 523-00003-82, a nombre de la Pastoral Social de Valledupar, Alcaldía de Valledupar y Gran Alianza de Medios. ¡Unidos somos más fuertes! Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán, y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano, contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas, y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo, traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572, o comunícate a nuestros celulares, 304-523-3319, 300-338-1300, Funeraria del Valle, servicio las 24 horas, contamos con el respaldo de FENALCO. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Dulces Momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera, también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal, para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. El Festival de los Sentidos invita a los colombianos a participar en la segunda edición del Premio Nacional de Periodismo Digital, con trabajos originales publicados en el ecosistema digital del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 en las siguientes categorías. Los ganadores de los primeros puestos en cada categoría recibirán el Silópalo, una escultura original del maestro Carlos Salas, que representa el periodismo digital y un reconocimiento de 2 millones de pesos. El segundo puesto recibirá 1 millón de pesos y el tercer puesto 500 mil pesos. La convocatoria cerrará el 31 de julio de 2020. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el desarrollo de la tercera edición del Festival de los Sentidos de QuienyQué.com. Informe su inscripción en 2020.premioperiodismodigital.com Premio Nacional de Periodismo Digital, un reconocimiento a la labor periodística en las regiones de Colombia. Es empezar a tener un país más justo. El Departamento Nacional de Planeación aclara cómo se trabaja en la segunda etapa de ingreso solidario. Es de resaltar que en la primera fase se destinaron aproximadamente 186 mil 74 millones de pesos. Y en esta segunda parte se espera llegar a los 288 mil millones, afrontando un nuevo reto. A los que han cambiado su celular recientemente, a los que no tienen cuentas y a la gente en la Colombia rural que va a usar el banco agrario para recibir su giro. Habilitamos una herramienta nueva en la página web donde la gente puede verificar si es beneficiaria de esta etapa de bancarización, verificar con cuál de los cuatro productos tiene que crear una cuenta Davi Plata, Ahorro a la Mano, Neki, Mobi o a cuál sucursal del banco agrario tiene que acercarse para recibir su giro. Además de la maratónica gestión de desembolsos, también las aperturas de cuentas móviles están promoviendo silenciosamente la bancarización de aquellos colombianos que nunca habían tenido un servicio financiero, por lo que la acogida de ingreso solidario ha tenido mayor repercusión que los errores ya superados. Así también lo mencionó el expresidente y actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Destaco que ese programa de ingreso solidario fue muy bien conseguido, muy rápidamente, con velocidad extraordinaria le llegaron al primer grupo de 1.200.000 familias. Es muy bueno. Cuanto menos contestemos la refriaga de odio, cuanto mejor. Trabajemos por un país sin hambre en esta crisis, con toda solidaridad y en la medida que se tenga éxito en eso, habrá menos temas para el odio. Gracias a la importancia nacional de este programa, el DNP también advierte que páginas como www.ingreso-solidario-dnp.online es falsa, por lo que sus datos personales pueden estar siendo robados para uso inescrupuloso, recordando que la única página web oficial de consulta es ingresosolidario.dnp.gov.co y detengamos entre todos el fraude e información falsa. La Contraloría General de la República hizo énfasis en los llamados de atención que ha venido realizando con las auditorías efectuadas a los rellenos sanitarios del país. Para ponerle la lupa a las políticas públicas nacionales de gestión de residuos sólidos, donde se encontraron algunas fallas expuestas por el ente veedor. Lo que hemos evidenciado son fallas reiteradas en términos técnicos, ambientales, de planeación y de contingencia, lo que llama la atención en esta coyuntura de COVID-19. El organismo de control ha generado múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas, donde se encuentran ubicados los rellenos sanitarios como el de Bogotá, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Medellín. Donde tenemos rellenos sanitarios respecto a los cuales algunos de estos están operando sin licencia ambiental, no tenemos una cuantificación del estado real de los mismos, de su capacidad para poder recibir nuevos desechos de tipo tóxico biológico provenientes de la atención al COVID-19. A este llamado se unió la Auditoría General de la República, que busca que uno de los rellenos sanitarios más grandes del mundo no se vea afectado. Instamos a las Contralorías y entes territoriales a que sumen a esta cruzada para garantizar la correcta administración de los recursos públicos. La Contraloría espera que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales asuma el control de la supervisión del contrato y se evite el riesgo, la estabilidad y el bienestar de las poblaciones cercanas. El sudor, el cansancio y los paisajes son felicidad para millones de ciclistas del mundo. Un sentimiento que dos ruedas e incontables pedaleos les transmite al llevarlos a sitios tan inimaginables como la cordillera más alta de la tierra. Fue un sueño de hace rato venir a recorrer parte de Nepal y la India. Un sueño que la pandemia nubló para Guillermo y Felipe, dos colombianos fascinados pero atrapados en India. Acá somos 130 colombianos que estamos votados en este país. Pasaron de ser la gente más amable a vernos ya como un coronavirus andante. Y ahora, a pesar de los majestuosos paisajes, su petición y mayor clamor es solo uno. Esperar que ese vuelo humanitario ya se pueda dar y podamos estar en Colombia. Y cuando escuchamos la música y sentimos el himno, se nos paran los pelos y ponemos la mano en el corazón. Y por supuesto, después de la emergencia sanitaria, volver a recorrer los paisajes colombianos. Recuerden que siempre será mejor en bici. Por algo llevamos este mapa que nos hace sentir la patria a cada momento.